Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, los saludo este lunes y le presento el corte de noticias de Planoinformativo.com. Durante la madrugada del domingo ingresó a territorio potosino el Frente Frío número 23, que se extenderá con características de estacionario desde la costa oriental de Estados Unidos hasta la península de Yucatán y originará potencial de lluvias intensas a muy fuertes en varios estados, en los que se incluye al territorio potosino. Gerardo Cabrera Olivo, coordinador de Protección Civil Estatal, detalló que la masa de aire frío que lo acompaña mantendrá frías temperaturas a muy frías sobre los estados del norte, centro, noreste y partes del sur, con posibilidad de agua nieve en zonas montañosas. La Secretaría de Turismo, en un primer corte preliminar, informó que las actividades relativas al segmento de turismo de naturaleza y cultura del periodo vacacional de invierno 2014, beneficiaron con una influencia de visitantes muy importantes a municipios como Aquismón, Ciudad Valles, Tamazopo, El Naranjo y Gilitla. Durante este periodo, a partir del 20 de diciembre, comenzó a observarse gran movimiento de visitantes, parajes y hoteles en la región huasteca se vieron muy beneficiados por este flujo constante de turistas. Javier Azor Azúñiga, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, afirmó estar acostumbrado a la guerra sucia que se acostumbra a librarse en contra de los aspirantes panistas de igual manera. Destacó que los potosinos ya conocen quiénes son los candidatos que se postularon para estas elecciones, por lo que no hay motivos por los cuales preocuparse por esta clase de artimañas que vienen de actores políticos carentes de propuestas serias. Javier Azor Azúñiga destacó que lo que el PAN necesita es fortalecer sus estructuras internamente, por lo que es necesario enviar un mensaje a la unidad y el respeto por las ideas y pensamientos dentro del partido, así como enviar un mensaje también indicando que el Partido de Acción Nacional, el PAN, desearía ver que los demás partidos en la misma democracia al elegir a sus candidatos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó que gracias a la utilización de las más avanzadas técnicas en materia de producción de hortalizas bajo ambiente controlado, el Centro de Producción Santa Rita produce cada ciclo 10.000 toneladas de tomate gourmet, mientras que la sucursal Villa de Arista busca llegar a las 2.500 toneladas anuales en su primer ciclo como centro de alta tecnología. El titular de ese edad, Héctor Rodríguez Castro dio a conocer que los invernaderos de Santa Rita han detonado la generación de empleo, siendo que en el invernadero de Río Verde se cuenta con una plantilla de 700 empleados permanentes y 250 temporales. El diputado local por el Partido de Acción Nacional, Alejandro Lozano González Boris, informó que sí participará en la contienda por la candidatura a la gubernatura del Estado, sin embargo mencionó que lo hará por medio de la recaudación de 10.000 firmas de personas afines al PAN, para así solicitar el permiso correspondiente para incluirse. El diputado Boris espera que el Partido de Acción Nacional le permita participar en esta contienda, sobre todo porque éste siempre ha sido un partido demócrata y ciudadano. Esta y toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Gracias!